Y ahí está, cambia rápido de posesión. Todo el costado es suyo. Y el portero que lo manda arriba del arco. A ver si lo empatan desde el córner. Es impresionante esto, eh. No sé si podrá empatar, pero el público... Ahí está, ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Un gol soñado! ¡Golazo magistral, que se levante el mundo entero! Esta repetición la tiene que ver todo aquel que lo haya intentado y que nunca le ha salido. Porque estas cosas no se practican, esto sale por instinto nomás. Ha tenido el instinto y la capacidad de poner el cuerpo, la mente y todo a disposición para que esta jugadora termine en gol. ¡Ángel!